Música Eternamente he llegado al final De la estrella de todas las veces que más lejos De este abismo en este momento Eternamente he llegado al final De este día lento cada vez es más lejos De este abismo en este momento Música Eternamente Eternamente he llegado al final De este abismo en este momento Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira, es mentira Es mentira, es mentira, es mentira Que anemia Que empece su baterna de correr en ahorita De marcha intolerable Es que el tiro de la lengua maldita Se han establecido todos los horarios Compra tu vivienda hacia un destino estacionario Llegado el aviso del servicio funerario No quedan más asuntos por zancar El muro de cemento Soy para el perdón del que no has perdonado Fanático inmoral De todo lo que sube y te deja varado Toda tu verdad está vencida en el asfalto Estoy atado hasta circunstancia A sus visiones, a sus palabras Al hierro fundido, el calor me atrapa Me siento extraño en esta realidad Que anemia Que es precesiva alterna de correr en ahorita De marcha intolerable Es al filo de la lengua maldita Música Música ¡Gracias! Es un extraño ejemplo de la ansiedad Es un extraño ejemplo de la vida Transimitar el daño Transimitar la historia Una vez más perdida La misma está ya clavada Hemos llegado cerca Contaminados con los secretos Oscuros y amor directos Auguran un final no concreto Saca de esta realidad Este espacio liberal Es una alternativa La oscuridad me atrapa Ya no hay lugar Ya no hay lugar Y escapar una estaca Sin lavar solo de una vez Un espacio iliminal Un espacio iliminal Un espacio iliminal Para desear Un espacio iliminal Hemos llegado cerca ¡Dios! El maldito deserto Contaminado Con los secretos Oscuros y amor divinendo Solo adornar un final no concreto ¡Sacame en esta realidad! ¡Este es la historia de mirar! ¡Nunan de la vida! ¡Soccuridad me agrapar! Me he vaciado en el sueño y me he reconfortado Poder morir a gusto de los sueños Saber estar a las horas con el tiempo Y ver que sigo en vano, en vano Vacío de tu memoria, vacío de tu memoria Venga dormido, dulces contra el suelo Vacío de tu memoria, me encanta, sigo el tiempo Aprende a conversar con tus lamentos Vivir en paralelo con el monstruo Que siempre me acompaña envirecido Es cómplice en la fe inamovible De mi método insensato de morir Enferma y sucia, hija de la ignorancia Saber estar a las horas con la inercia Saber dormir de brujas contra el suelo Y ver que he sido nada Vacío de tu memoria, vacío de tu memoria Venga dormido, dulces contra el suelo Vacío de tu memoria, venga al paso del tiempo Aprende a conversar con tus lamentos Vacío de tu memoria, vacío de tu memoria Venga dormido, dulces contra el suelo Vacío de tu memoria, venga al paso del tiempo Aprende a conversar con tus lamentos Vacío de tu memoria Vacío de tu memoria Largo de tu memoria trotzdem 밤 busca que lo sea Voy a conectar con tus lamentos Si se te echa en la medida de todas las cosas, a mí todo me parece burlar Si se te echa en la medida de todas las cosas, a mí todo me parece burlar Es burlar, burlar, ¿qué ha quedado entonces en este lugar? Si se te echa en la medida de todas las cosas, a mí todo me parece burlar Si se te echa en la medida de todas las cosas, a mí todo me parece burlar Es burlar, es burlar, estamos enterrados en este lugar Que no encontró un acto con la realidad Más en la medida de todas las cosas, a mí todo me parece burlar Más en la medida de todas las cosas, a mí todo me parece burlar Más en la medida de todas las cosas, a mí todo me parece burlar Esperar el viento, abrir las torres y pedir credencia En cada sitio vacío para estar dispuesta Encontrar en este ruido un lugar Poder escampar de esta ansiedad Voy a buscar que ya no puedo más Esperar no soñar Esperar vivir en este lugar Esperar vivir en este lugar Con mi dedo señala no significa ser camino hacia otra realidad Es vida fresada en la casa y en mi morada Saber escucharme como la puerta Debería estallar Saber escucharme como la puerta Saber escucharme como la puerta ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero lo saber, una luz roja sale del desagüe No nos queda nada, ningún baile Hemos ido desechando desde el desastre Dale aquí la calla, todos nuestros planes Se han vaciado en talla, no queda ningún baile Dale aquí la calla, todos nuestros planes Se han vaciado en talla, no queda ningún baile